Bienvenidos a Kizu, hoy día les voy a indicar el modelo de refrigerador AC en la referencia H6163N de 230 litros de capacidad, en la parte de aquí podemos verificar que es un diseño elegante y cuenta con una lámina anti huellas posee también lo que es un dispensador de agua y manijas de aluminio resistente en la parte del congelador podemos verificar que cuenta con una bandeja en policarbonato que podemos colocar en tres niveles, a gusto del cliente en la parte del congelador tenemos el nivel de enfriamiento, que este se lo maneja de manera manual tenemos lo que es más frío del refrigerador, el más frío del congelador y el nivel medio el más frío en refrigerador lo vamos a colocar cuando no tengamos mucho producto o mucho alimento en nuestro refrigerador en el tema del medio es cuando tengamos una cantidad suficiente para que pueda realizar el tema de la refrigeración y el tema de congelar y en el más frío es cuando tengamos al 100% ocupada nuestra refrigeradora cabe recalcar que la refrigeradora es no frost en la parte de acá podemos verificar que tiene un balcón desmontable de igual manera de policarbonato y tenemos lo que es el hielo fácil en la parte de aquí en la parte del congelador tenemos un dispensador de agua de 2.5 litros tenemos de igual manera balcones desmontables a gusto del cliente y en la parte inferior podemos verificar un balcón más pequeño que puede ser utilizado para colocar sachets de salsas cosas sencillas para que se pueda colocar aquí y ahorrar espacio tenemos en la parte de aquí un área de conservación de alimentos de igual manera tenemos lo que son bandejas de vidrio templado de igual manera a gusto del cliente que podemos colocarlas de esta manera o a su vez modificarla en la parte de acá abajo posee un cajón de frutas y legumbres que tiene también un control de húmedad el cual va a conservar por mucho más tiempo nuestros alimentos la refrigeradora viene de igual manera con su portahuevos para poder colocar aquí en la refri el nivel de temperatura el nivel de temperatura de igual manera tenemos cuatro niveles aquí de conservación ya tiene lo que es el tema de la luz LED en la parte inferior las medidas de esta refrigeradora son de alto 1.42 de ancho 63 centímetros y cuenta con una profundidad de 57,5 centímetros en la parte de acá atrás podemos ver que esta refrigeradora tiene un condensador recuerda que este y más productos lo puedes encontrar en Kisoo de la fábrica a tu casa solo en Kisoo de la fábrica a tu casa ¡Gracias! ¡Gracias!